Durante el año 2014, la empresa previsora del Paraná incursionó en el teatro. Presentó El Juicio, su primera obra. Pero no es así, ¿es verdad? A veces ustedes están... A total beneficio de Kadim, iniciando el mes de octubre, se realizó la puesta en escena en 12 actos de la obra El Juicio, protagonizada por el grupo de teatro de previsora del Paraná, que lleva el nombre de Cartón Lleno. Y eso es así. Yo sé de un hombre masculino y suyo y fin, que de los héroes no nos da alegría. Y no, me encantaría tener esa fe. Me encantaría que este mundo no necesitasen de juicios, jurados, jueces. Pronto. Pero no es así y tenemos trabajo. Cuatro, 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 cuatro. ¿Cómo estarán bien? ¿Hacía un té? Hace bastantes años ya, ¿sabes? Para mí ha sido muy difícil, porque Feliciano... Enmarcado en el ciclo regional de teatro, El Juicio se presenta bajo la dirección profesional de Edgardo Frías, además de la actuación especial de las actrices brasileñas Renata Loinaz y Alana Asaf, representando una obra del autor Darío Camacho, basada en sus vivencias personales. José, que es demasiado tarde. Ya habrá salido el de... Aprovechó una persona que estaba en la parada del colectivo, se llevó una... ¡Bienvenido a mi casa! ¡Ahora se mató el destino! ¡Es el infierno! ¡Bienvenido, procesito! ¡Vení, papá! Señor José, me parece recordar que mi papá me habló de usted, pero por ello usted... ...por la falta de creatividad en las familias. Y como siempre estaba en la calle, por esa razón, era un vano. Cabe destacar que es la primera vez que la firma previsora del Paraná, en el marco de su gestión de responsabilidad social empresaria, lleva adelante un proyecto teatral con estas características. La puesta en escena del juicio es el resultado de un excelente trabajo iniciado en marzo de este año por Edgardo Frías y un grupo de personas que nada tienen que ver con los escenarios, pero que asumieron un desafío personal de la entrega en pos de un objetivo solidario y lograron dar vida a cada uno de los personajes que componen la obra. Encontré esas historias, solo una que valió. Quieron otro apellido, como si yo fuese un cualquiera. ¡Ay, señor Juan, un tonto! ¡Qué historia tan triste! ¿Por qué será que siempre lo mejor es lo que no tienen con ellos? Parece que no encuentran lo que buscan porque nunca paran de buscarlo. Cabe recalcar que el grupo conformado para este estreno amalgama la participación de trabajadores del supermercado, servicios funerarios, salones comerciales, farmacias e imprenta de previsora del Paraná, que ha internalizado y comprendido el espíritu solidario y el compromiso encarado por la empresa en esta etapa al involucrarse en este proyecto que pretende devolver a la sociedad un granito de arena a cambio del gran reconocimiento recibido por la labor diaria. Mi nombre es Cristina Quistada. La obra toma como punto de partida la frase El que las hace, las paga, llevado al autor a idealizar el juicio en su vida adulta, una obra que tiene por objetivo dejar un mensaje de ejemplo, convivencia, amor, solidaridad y responsabilidad entre los seres humanos. Se abordan temas como la traición, el preconcepto de la homosexualidad, la búsqueda del amor, el divorcio, la maternidad y aún sabiendo que se trata de temas muy sensibles para la sociedad, el autor logró darle un toque jocoso y divertido para que además de reflexiva, la obra fuera agradable para la teleaudiencia. Agradecemos la invitación. La vida como la vivimos, un día nos pasará la cuenta.